Ayer hubo una reunión entre la Secretaria General de ASPUR y la Secretaria Gremial y el Ministerio y la Función Pública, donde ellos quisieron que nosotros presentemos lo que estábamos solicitando y las distintas pedidos como para que ellos pudiesen hacer una propuesta que abarque a todos los trabajadores de salud. Todavía no tenemos respuesta de cuándo va a ser esa reunión. El Gobierno anunció el día miércoles en el portal del Gobierno como mediáticamente que ellos llamaban a una reunión para el lunes, pero todavía no tenemos ninguna confirmación de esa reunión, ni lugar, ni hora, ni dónde, ni cuándo, o sea que estamos esperando eso. En asamblea se definió que la semana que viene se va a hacer paro lunes, martes y miércoles. Entonces, el día lunes vamos a concentrarnos acá para esperar a ver qué sucede con la reunión, si es que ya tenemos alguna respuesta y si no pediremos que nos den una respuesta por eso. Muy bien, bueno, nos comentabas entonces de esto de la renuncia. Entendemos que lo que pidió el Gobierno también es las renuncias de los distintos médicos, médicas, enfermeros y enfermeras por separado. Sí, justamente llegó una nota al jefe de cada servicio de los que renunciaron, que es el jefe de clínica médica y el jefe de traumatología, les llegó una nota diciendo que se presenten las renuncias por separado. Nosotros hemos decidido esperar a ver qué pasa con la reunión del lunes y con eso definir cómo se sigue con eso. Justamente, uno de los motivos de la renuncia era que seamos recibidos por el Gobierno, que habíamos presentado varias notas desde el gremio, se habían presentado varias notas y nunca habíamos tenido alguna respuesta positiva. Así que consideramos que parte de lo pedido con la renuncia estaba ahí. Sí, esto después definirá cada uno por separado de los que hemos presentado la renuncia, si seguimos o no en el hospital. Pero bueno, un poco estábamos esperando qué respuesta tenemos con la reunión del lunes. No tenemos insumos, no estamos pudiendo brindarle a la gente atención la mínima en muchas cosas. Tenemos aparatología rota, no podemos hacer estudios acá, los tenemos que mandar al privado. Eso también implica una salida de plata y una salida en el presupuesto que se está gastando en cosas que por ahí podríamos hacer acá. No podemos brindarle a la gente los fármacos que habitualmente les brindábamos porque no tenemos en farmacia. Nosotros aquí intentamos salud de calidad y el hospital Sati es referencia en Viedma, en atención a la salud y entonces me parece que en eso estamos hoy por hoy muy por debajo de lo que siempre fuimos.